Bien, el PIA y Barrio Artiga, llevamos un avance de un 5%, digamos, hace un mes y algo que comenzamos, pero va también en buen ritmo de funcionamiento, también estamos haciendo excavación en suelo, en barro, también un poco la lluvia nos dificulta un poco a la empresa a trabajar, pero vamos avanzando bien. ¿En qué fase de la etapa están? Estamos en la excavación de lo que es la represa, el aguantadero de agua, y estamos en esa zona trabajando. ¿Esa es parte de la primera parte? Esa es la primera etapa de la obra, luego pasa a la limpieza del canalón aguas abajo. ¿Hay alguna fecha estimada por la implementación de esta primera etapa? No, también, un poco depende de los tiempos, o sea, de la lluvia, pero todavía no tenemos una fecha estimada, la obra está recién en su etapa inicial, digamos. ¿Es la fase que va a canalizar las aguas entre la avenida Oribe, digamos, y el bypass? Y el bypass, exactamente, o sea, va toda una represa de aguas arriba, y luego todo el entubado va a una represa también, un alcantarillo en instrucciones del año 13 y el bypass.